No, mi chaleco limpio, no, 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 deja mi chaleco, no, no lo lama, no, no lo lama, no lo lama, no, deja mi chaleco putas mal, no, Uy, te la vamos a comer. Déjame echarle eco. Me va a salir de encima. Déjame echarle eco. Estaba lamiendo mi chaleco. Tiene en la brecha un... Algo que dice cenaza. Y un número de etiqueta. Código de ellos, ¿no? Su control, ¿no? Y me queda mirando un rato. Estaba lengueteando mi chaleco y cólera. Ah, por el sal que tiene. ¿Por la qué? Tiene como jabón, ¿no? Sí, tiene jabón. Ese olor. De repente le resulta extraño, ¿no? Sí, pero entiende que es el sal. Oye, pero se puede chorar y se nos meten los cachos. Tiene como jabón. Sí, hasta que me saca la michi. Mejor me protejo con el... Porque te cierro. ¿Por qué me quedas mirando? ¿Por qué me quedas mirando? ¿Por qué me quedas mirando? Olé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!